que se ha manifestado. Y ya estamos de regreso en Club Trendy, estamos esperando tu comunicación, treinta y uno veintidós, once noventa, treinta y seis, cuarenta y siete, dieciocho, ochenta y tres, como siempre, tenemos sorpresas para ti que nos sigues día a día por el diez cuarenta de amplitud modulada o por Radio Mujer punto com punto MX. Fíjate que nada más y nada menos que estamos con Quique Jiménez, que mejor lo conoce la gente como Quique de la voz México, pero me parece que ya está en otra etapa. Bienvenido a Club Trendy, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, muy bien, ¿y tú? Bien, bien, gracias, ¿cómo, cómo te ha ido? Qué gusto saber de ti, qué sorpresa. Ha sido todo, todo una aventura, ya, ya van dos años que terminó el reality show y que vivo en la Ciudad de México también, entonces, muchas aventuras han pasado, estoy muy contento, la verdad. ¿Cómo te ha cambiado la vida? No solo me refiero al tema profesional, sino emocionalmente, creo que también es muy importante para, para un cantautor, ¿no? ¿Cómo, cómo se sienta para ver qué nuevas creaciones nos tiene? Totalmente, yo creo que no entendía tanto la industria musical como la entiendo ahora, antes del reality, ¿no? Siento que una vez que salí de él, empecé a tener, empecé a topar con pared en muchos sentidos, empecé a escribir mis canciones, empecé a producirlas, empecé a sacarlas como solista y yo pensé que todo iba a ser más fácil, que sin una banda yo iba a poder estar así como creando todo el tiempo, a mi ritmo y de repente fue como guau, o sea, me mudé al monstruo de la Ciudad de México, empecé a hacer muchas cosas trabajando, este, abrí la gira de Laura Pausini, estuve en el Libre Latino en el 2016 y de repente pum llega Rent, que es el musical que estoy haciendo ahorita. El musical, claro. Y que además que es un referente en el teatro musical, entonces, pues es un gran reto, ¿no? Ser partícipe de algo ya, digamos, como clásico, ¿no? Exacto, sí, creo que tiene mucha complejidad ese musical en sí, te absorbe mucha energía, ocho meses de estos dos años que he estado fuera, específicamente de esta temporada, fueron los ocho meses que estuve un poco alejado de mi música, por lo mismo, porque me succionaba el teatro, o sea, el teatro realmente exige demasiado, más esta obra que es llegar a tonos muy importantes, físicamente tuve que hacer cambios también, o sea, tuve que estar, aparentar, ser una persona con VIH, este, fue un cambio muy fuerte, y obviamente lo que escribí antes de Rent a lo que escribo ahora es completamente distinto. Digamos que hubo como cierta maduración, o porque antes no lo fueras, pero definitivamente estos procesos profesionales nos transforman, ¿no? Te transforman completamente, sí. Quique, si tuvieras la posibilidad de decirle a todos los seres humanos que van a venir a esta tierra, los temas musicales que no deben dejar de escuchar, que a ti te encantan, ¿qué le invitarías a escuchar? Híjole, yo creo que Strawberry Fields de Beatles, yo creo que Comfortably Numb de Pink Floyd, yo creo que Black de Pearl Jam, yo creo que Aquí y Ahora de Kike Jiménez. No sé, hay muchas canciones que creo que son fundamentales para la existencia de un ser humano, por ejemplo la de Viena de Billy Joel, ¿sabes? Que son canciones que a mí, a mí en lo personal me han servido mucho de a bajar avión, a saber lo que está sucediendo en en este plano. Oye, ¿y qué opinión te merece, por ejemplo, alguien que desde mi punto de vista se adelantó a su época, Freddie Mercury, por ejemplo? Freddie Mercury se adelantó muchísimo a su época, por ejemplo, y creo que sí es siento, siento que es como de los de los pocos vocalistas de a nivel mundial, a nivel rock, que siguen siendo vigentes, o sea, su sonido sigue siendo vigente a pesar de que pasan los años, ¿no? O sea, si escuchas Bohemian Rhapsody, sí te escuchas, se escucha viejito los coritos, nada más. Nada más, pero todos los demás. O sea, la producción es impresionante, la voz de Freddie Mercury está súper presente, creo que son proyectos que realmente trascienden y marcan no solamente una época, sino miles, ¿no? ¿Qué pasó contigo después del reality con esta relación con Laura Pausini? Porque definitivamente creo que es un regalo poder estar cerca de alguien que ya tiene una trayectoria de más de 20 años y que así como ella te puede contagiar un poco de su experiencia, pues tú le inyectas un poquito de tu vitalidad. ¿Cómo fue esta relación y cómo ha sido ahora que terminó el show, por decirlo de alguna manera? Ha sido increíble. Yo creo que obviamente la cercanía, una vez que terminó el reality show, empezó como a alejarse un poquito, pero no se ha enfriado. O sea, por ejemplo, la vez pasada que la vi fue al abrir su gira el año pasado, en las giras similares estuvimos en Monterrey, México, Guadalajara, San Luis, varias plazas, y cada vez que íbamos a un lugar era como si no hubiera pasado tiempo. O sea, realmente platicábamos igual, su gente me trata como de, ah, Kike, ¿cómo estás? Y, hey, ¿qué onda? ¿Te acuerdas? Y cuando eructaste grabando la canción y yo, ja, ja. Te dan pamba, coscorro y todo. Exacto, o sea, súper bien, es familia. Y que una persona con esa trayectoria sea familia es impresionante. A nivel personal te da muchísima credibilidad como artista y como persona. No, definitivamente. Así que, ¿alguna vez se encontrarán en una nueva, en alguna grabación, alguna producción? Yo espero que sí. ¿Algún, no hay nada en planes? Yo hice una canción hace poco, que es el siguiente sencillo, que se llama Al final. Espero poderlo sacar a finales de julio. Hablé con ella hace un par de semanas y le dije que me gustaría grabarla con ella, pero obviamente por sus ritmos y por los míos está un poco complicado podernos juntar ahora. Y no tanto porque no queramos o porque no podamos nosotros, sino porque la disquera de la señorita está un poco, este, pues está terminándole de ver varias cosas. Entonces, creo que ella está haciendo el cambio de disquera, está haciendo el lanzamiento de su disco con otra persona. Está un desmadre. Y a otro nivel que es mucho más profesional y más importante que el mío. Entonces, yo decidí y opté perfectamente darle su espacio hasta que ella me diga, hagamos algo y pues lo hacemos. ¿Algún artista también de habla hispana con quien te gustaría trabajar? Alguien que admires de nuestro propio idioma actualmente que digas, bueno, este tiene el poncho o tiene toda la onda. ¿Hay alguien así que te pueda motivar a participar? Sí, yo creo que hay dos personas ahorita en el medio que me están latiendo mucho lo que están haciendo, que es Mon Laferte, obviamente, que la conozco hace tres años, por ejemplo, pero hasta ahorita creo que por fin logro pegarle al gordo y estar en las grandes ligas ya por fin. Manuel Medrano, que es otro brother también de Colombia, que es un excelente cantautor, impresionantemente compositor de calidad y espero poder escribir algo con ellos pronto. Digo, al final creo que todo suma. Lo que me interesa ahorita en este momento es que la gente conozca mi sonido, conozca mi propuesta, mis letras, mi forma de ver la vida y una vez que la gente conozca lo que es Quique Jiménez, poder hacer una colaboración. Y fíjate ahora que mencionas a Mon Laferte y sabemos que, bueno, pues ella también salió de un reality show y me tocó ver varias entrevistas en donde decía, es que como que vengo a presentar mi disco pero como que no me encuentro todavía, como que quiero cambiar, era muy curioso saber cómo ella misma iba a promocionar su disco y ella misma no confiaba, ¿no? Y al final, ahora con Mon Laferte en volumen uno es donde dice, esta soy yo y esta es la que pega. Ustedes, ¿cómo rompen ese tipo de esquemas? ¿Con qué te sentirías cómodo tú al 100%? ¿Has encontrado ese sonido que querías? Digo, tú también como compositor. Claro, yo el sonido que estoy manejando ahora en este sencillo que tengo de promoción que se llama Te Esperaba es el sonido que me encanta y me vuelve loco, ¿no? Realmente disfruto mucho cantarlo en vivo y hacerle sus versiones acústicas, sus arreglos. Este, creo que sigo en la búsqueda en cuanto a poder tener la rola que pegue, pero para mí mi esencia está más que plasmada en mis canciones desde el día uno, ¿no? Y como que tengo muy bien dirigida la flecha hacia donde quiero ir y con qué ritmos y con qué influencias y con qué absolutamente todo, pues. El detalle es también acercarte al equipo correcto, que de hecho yo estoy componiendo ahorita el sencillo de Te Esperaba, tanto al final que es el nuevo, estoy produciéndolo con César Ceja, que es el productor del primer disco de Mon Laferte. ¡Qué maravilla! Entonces ahí estamos haciendo magia en el estudio y es muy fácil, o sea, realmente cuando tienes como esa varita alta y esa flecha como bien apuntada, siempre todo fluye, es magia. Te vas a presentar hoy en la ciudad de Guadalajara, ¿dónde te vas a presentar? Me presento en Leyendas del Rock Video Bar, que está en Avenida México y Avenida Américas. Me han contado que está muy padre, que se pone el ambiente, me han contado. Sí, tienes que ir, vamos, vamos, tienes que ir, te invito. Muchas gracias, una maravilla, porque además, fíjate que es un foro donde me encanta porque hay una cercanía con el artista. Exacto. Y eso, cuando alguien se sube al escenario, empieza a irradiar, pues, magia, ¿no? A través de sus composiciones y el público no, no es tonto, lo percibe. Claro. Y lo toma, ¿no? Y lo devuelve, que después ustedes los artistas cuando se bajan del escenario están así todos llenos de adrenalina, que no saben qué hacer con tanta emoción. Totalmente. Así que, bueno, me da muchísimo gusto que te presentes en la ciudad, donde la gente puede seguir tus noticias, estar más en contacto contigo. Mis redes sociales, pueden checarme ahí, ahí pongo absolutamente todas las presentaciones que tengo próximamente. Estoy como Quique Conca, JM Oficial, con doble F, en Instagram y Twitter, y en Facebook estoy como Quique Conca, espacio JM. Muy bien, pues ya lo saben, muchas gracias por habernos acompañado. A ti, hermosa, muchas gracias. Es un gusto. Y bueno, pues esperamos una nueva presentación y muchas sorpresas. Aquí tienes tu casa y gracias por habernos acompañado. No, gracias a ti por la entrevista. Pues bueno, los dejamos. ¿Qué te parece con una probadita de su música? Yo puedo hablar. ¿Cuál ponemos? ¿Qué te parece? Yo digo que el último sencillo que se llama Te Esperaba, se la dedico a todos ustedes, a ustedes que están felices por el calor y por estar enamorados. Muy bien, pues te dejamos con ese éxito de Quique Jiménez. Ya nos vamos, gracias por habernos acompañado en el Club Trendy. Yo soy Angelina Becerra, que tengas muy buenas tardes. La luz que ilumina y te guía hasta el final. Hoy solo quiero.